¿Qué tal amigos? Dr. J. Fútbol and Fun. Bueno, perdón, Dr. J. Fútbol and Fun, no, Dr. J. Asecas. Bueno, es igual, lo que sea y como sea. El caso es que quería hablaros de algo que no sé si es que no se ha entendido bien. Algo que dijo Zidane al respecto del partido en la rueda de prensa y que yo creo que, bueno, pues que se equivoca, ¿no? Porque al final, hombre, yo no sé si es que lo dice un poco por decir, porque es la rueda de prensa, pero me da la sensación de que o él no ha captado algo y que parte de la afición tampoco lo ha captado por los comentarios que leí ayer, ¿no? Al respecto de, bueno, de que elogié al Real Madrid y enseguida mucha gente que si ahora me subo al carro, que si tú eres el primero que quiere que echen a Zidane, que si no sé qué. Y bueno, creo que hay algo que no se entiende. Decía Zidane que, bueno, que le preguntaban y cómo es que el Real Madrid hoy ha jugado tan bien, de esta manera tan espectacular y cómo puede ser que hoy jueguen tan bien y el otro día tan mal y no sé qué, ¿no? Bueno, y decía Zidane que, bueno, que no siempre se puede jugar bien. Él decía que yo he sido jugador y lo ha comentado Benzema antes, que unas veces lo intenta si no sale y otras veces no sé qué. Es decir, que de alguna manera parece que la victoria de ayer fue una cuestión de carácter, de orgullo, de actitud y no es eso o no es solamente eso. O sea, en mi opinión creo que a mí me sorprende bastante que Zidane diga esto, sinceramente, porque la victoria de ayer no fue solo una cuestión de compromiso y de actitud, que obviamente siempre está ahí y siempre influyen las victorias. La victoria de ayer fue simplemente porque Zidane no hizo ninguna zida nada. Es decir, a ver, yo personalmente lo que no soy o no me considero es esencialmente un besaculos. O sea, yo no voy a decir nunca con este tío a muerte, voy a muerte, lo haga bien, lo haga mal. No, yo no soy ese tipo de persona y a mí me gusta valorar cada hecho de esa persona. Lo que va haciendo, pues acorde a lo que va haciendo o una actuación determinada en un momento concreto, es lo que me gusta valorar. No a la persona en sí por ser quien es. Es decir, da igual que lo haga bien o mal, que siempre voy a decir que es el mejor o es el peor. No, hay veces que hacen las cosas bien y hay veces que hacen las cosas mal y eso es lo que me pasa con Zidane. Entonces, a Zidane yo le considero un muy buen entrenador, creo que puede seguir adelante en el Real Madrid, pero como dije, siempre y cuando no sea una persona o no sea un entrenador que se dedica a tomar demasiados riesgos hasta el punto de poner, valga la redundancia, en riesgo la viabilidad o la marcha del proyecto deportivo del Real Madrid. Y eso es lo que creo que estaba ocurriendo con Zidane tomando demasiados riesgos en determinadas situaciones que yo creo que no le merecía la pena tomar riesgos. Me estoy refiriendo a la alineación frente a la Real Sociedad, frente al Manchester City en la ida, frente al Manchester City en la vuelta y determinadas alineaciones que no entendíamos bien. Y lo que funcionó ayer o lo que nos permitió ayer la victoria no fue solo el carácter del equipo. Es que ayer hizo una alineación e hizo una formación que sabemos que es la que funciona para este equipo. Es decir, espera que me recoloque un poco, vamos a ver. Aquí no vale decir, no es que si tienen carácter, si tienen actitud, si tienen compromiso. Eso lo tienen. Eso lo tienen. ¿Qué me vais a decir? ¿Que Modric no tiene compromiso? ¿Que Ramos no tiene compromiso? ¿Que Lucas Vázquez no lo tiene? ¿Que Casemiro no lo tiene? Es decir, ahora me podéis decir que Messi no tiene compromiso y yo os diré, efectivamente no lo tiene. Se está demostrando que le da absolutamente igual lo que pase con el Barça. Porque yo no me creo que Leo Messi tenga los números tan pobres que tiene porque de repente no sabe jugar al fútbol. Eso no me lo creo. Eso es falta de actitud. Eso es falta de compromiso. Lo que tenía Gareth Bale era falta de compromiso. Pero lo que tienen los jugadores del Real Madrid a día de hoy, se les puede criticar otras cosas, pero creo que compromiso tienen todos. Entonces no es una cuestión de actitud y de compromiso. Es de que hagas la alineación y hagas la formación táctica que el Real Madrid necesita, que es lo que sacó ayer. Porque con esa formación, con esa manera de jugar, el Real Madrid puede hacer un partido como el de Sevilla, en el que está un poco más encerrado atrás y tiene menos ocasiones de gol. Vale, pero aún así gana. O te puede hacer un partido como el de ayer, en el que le salen todas las cosas bien, se tiene toda la posesión del balón, la defensa va mucho más hacia adelante, generamos mucho peligro y en todo momento se ve que el Real Madrid se merece el partido y además lo gana. Porque genera ocasiones, porque genera peligro, porque genera incertidumbre en el rival y finalmente gana el partido. Vale, pero a unas malas, pues con la misma formación y con los mismos jugadores o similares, te puede salir un mal partido, entre comillas, como el de Sevilla, en el que a lo mejor estás más encerrado atrás, tienes que aguantar más al contrario. Vale, pero aún así ganas. Y a mí eso me vale también. Lo que no me vale y nunca me va a valer, y no le voy a besar el culo a Zidane por eso y me niego por mucho que me critiquéis, no lo voy a hacer, es cuando hace cosas que nadie, absolutamente nadie entiende. Como es, en un partido sacarte a Isco de titular cuando realmente es un jugador que está pasado para el Real Madrid. O sea que no puede estar de titular, por ejemplo. O cuando saca una formación sin Casemiro. Cuando sabemos todos que la defensa, la solidez defensiva, es ahora mismo la base de nuestro éxito. Vale, no es maravilloso, pero es lo que hay. Pero la solidez defensiva ahora mismo es el 90% en el Real Madrid. Y entonces agarras y dejas a Casemiro en el banquillo. Hombre, es que eso son cosas que nadie entiende. Y desde ese punto de vista, mi conclusión es que ayer el Real Madrid no gana solo por actitud o compromiso, eso lo tienen todos los partidos. Todos los jugadores. O sea, ahora mismo no hay ningún jugador en el Real Madrid para mí que no tenga compromiso. Ni uno. A diferencia de lo que ocurre en el Barça. Fijaos que en el Barça todavía están, entre comillas, con Messi. Aunque realmente no está, está más en cuerpo que en espíritu. Para mí Messi ya no está en el Barça. Y fijaos lo mal que lo están pasando y lo mal que se les está dando. Y el Real Madrid sin Cristiano, con la formación y la solidez defensiva que tiene, sin embargo, todos y cada uno de los jugadores tienen una actitud y un compromiso que a mí me parece espectacular. El problema es que hay partidos que se juegan mal por una cuestión táctica. No de orgullo, no de carácter, no de compromiso, no de actitud. Entonces, claro, cuando dijo Zidane esto ayer, a mí me da la sensación de que ahora todo el mundo va a pensar de que ganamos pues porque salió bien. No, 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 no salió bien. No fue casualidad. Para mí la victoria de ayer no fue suerte. Para mí la victoria de ayer fue porque se preparó a conciencia y porque Zidane sabía perfectamente lo que funcionaba y no quiso experimentar. O sea que el Real Madrid puede llegar lejos. Y puede llegar lejos con Zidane y puede llegar lejos con estos jugadores siempre y cuando la formación, la táctica, el dibujo sea el adecuado. Y siempre y cuando no hagamos experimentos que sabemos que salen mal. Porque ya salieron mal. Es decir, vamos a ver, un entrenador se la puede jugar. Y yo no le voy a criticar por eso. Que Zidane se la juego o se la haya jugado en el pasado no le voy a criticar. Hay veces que hay que asumir que el entrenador tome riesgos. Lo entiendo perfectamente. Le compro la idea 100%. Ningún problema. Pero claro, el asunto aquí, el gran asunto aquí, es que no se trata de eso. El problema es que Zidane tomó demasiados riesgos en demasiadas ocasiones que nos costaron la eliminación de Copa y la eliminación de Champions. Y seguramente algún que otro punto en Liga. ¿Me entendéis? Y también ha estado a punto de costarnos la clasificación en este grupo de Champions. Finalmente no ha ocurrido. Porque parece que Zidane al final entró en razón y decidió hacer lo que funciona. Es decir, que aquí no depende de la actitud de los jugadores o de cómo se hayan levantado ese día. Aquí depende de que Zidane realmente ponga a los que tiene que poner. Y él lo sabe. Y ya no a los jugadores, sino que haga la formación que tiene que hacer y la alineación que sabe que le funciona. Y punto. Y paremos de contar. No hay nada más. Así que de verdad, yo ya digo que podéis opinar lo que queráis en mi canal. Insultos incluidos. Estamos con tarifa plana en insultos. Amenazas. Lo que os apetezca. De verdad, no os voy a censurar por eso. Pero yo creo que tenemos diferentes opiniones. Simplemente, y mi opinión es esta, que yo puedo criticar en cualquier momento y lugar a Florentino. Como le puedo alabar, como lo puedo hacer con Zidane o como lo puedo hacer con un jugador. Tanto alabar como elogiar. No soy persona mesiánica. No creo en los que son completamente acríticos. Me da igual si se llame Florentino, se llame Zidane o se llame Sergio Ramos. El que nunca critica a nadie, a mí personalmente me levanta sospechas. Así que lo siento mucho, pero si hacen algo bien lo voy a elogiar. Pero si hacen algo mal lo voy a criticar. Exactamente que le he criticado el proyecto deportivo, la responsabilidad en la parcela deportiva que tiene Florentino como presidente del Real Madrid. Así que a partir de ahí creo que está todo dicho. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó. Comentad lo que queráis. Doctor J.